¿Sabes cuáles son los síntomas por falta o deficiencia de magnesio? Los síntomas por deficiencia de magnesio son la pérdida de apetito, náuseas, vómito, fatiga y debilidad. Una deficiencia extrema de magnesio podría causar entumecimiento, hormigueo, contracciones musculares y calambres, convulsiones y latidos cardíacos irregulares. Personas con problemas gastrointestinales, personas que hayan tenido una cirugía de reducción de estómago, adultos mayores y personas con diabetes tipo 2 podrían tener deficiencia de este mineral, por lo que se aconseja una suplementación. Los suplementos que son mejor absorbidos por el organismo son el aspartato de magnesio, el citrato de magnesio, el lactato de magnesio y el cloruro de magnesio. Así que ya tienes los datos para saber si necesitas suplementarte con este importante mineral.